Hola, hoy vamos a conocer el Día del Trabajador. El primero de mayo se celebra el Día del Trabajador. ¿Querés saber por qué se celebra este día? Averiguémoslo juntos. Hace muchos años, el primero de mayo de 1886, los trabajadores de Chicago hicieron una huelga para protestar las malas condiciones que tenían en su trabajo. Antes, no existían muchos de los derechos que ahora se tienen para trabajar. Los trabajadores pedían derechos laborales, principalmente trabajar ocho horas diarias, ya que muchos trabajaban incluso más de 12 horas por día. En memoria de estos valientes hombres se celebra el Día del Trabajador. Ahora te invito a que en una hoja escribas primero de mayo, Día del Trabajador, cuando sea grande quiero ser. y ahí escribes la profesión que quieres ser cuando seas grande. También puedes dibujarte realizando esa profesión. Y recuerda, este es un día muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!